Ya pues, esto es lo que pasa, vamos a mirar como son las cargas, entonces por lo cual ahorita miran el coso Ya pues, entonces llegan y le dan aca en display, show mode, la vamos a mirar aca en area mode ¿Listo? Ya ya lo acepto ¿Ah? Y acá el ciflete, en que de chumbala las cargas, entonces estamos asignando En la grada, y nosotros asignamos eso, carga muerta Vamos a ver, ok Oye aquel ahí, nos muestra que fue lo que asignamos Entonces, la azul oscura tiene tres con cincuenta Y la clarita, ¿cuánto tenía esto? Tres Tres Pues hay que a todos debíamos ponerle tres A todos debíamos ponerle tres Para que no nos quede, si no ponga a mí Pues aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Es que ya va a uno, nos va a quedar con tres En el chumbalo 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 el maso de remoto es de 5 centímetros mas o cada cosa ah pero si es 5 centímetros si es 5 centímetros si es 5 centímetros ¿por qué quito mas? ¿por qué quito mas? si es como 35 ¿cuántas danzas son? si es idea 2 coeficientes que tenemos de muros mas 1.35 de acabados que son 5.0 mas 0.3 de muros ¿cuanto da? eso es 1.35 entonces 2.47 mas 1.35 ¿cuanto da? 0.05 no la 82 ah la 82 si la 82 la 82 no 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 ese 3, ese 3 de que es, es porque el de arriba no tenía tanta mampostería, solamente le habíamos puesto de acabados 1.35, a la parte de arriba que le pusimos, esto es por la parte inferior, que tiene mucha mampostería, a la de arriba que le habíamos puesto, .20 luminarias, más 1.35 de acabados, ¿cuánto da eso? ¿cuánto? y le habíamos puesto 1.55 menos 3, ¿cuánto da? ¿cuánto? 1.45 de muros, eso es, luminarias, acabados y muros, entonces eso nos da 3, pues al de abajo le vamos a poner 4, 2 y al de arriba le vamos a poner 3, entonces al de arriba no hay que cambiar, lo saltamos a cambiar al de abajo, entonces vamos a asignar esas cargas, ahí teníamos un error, vamos a asignar esta, en todos los vamos a asignar porque acuerde que nos equivocamos, en todos, entonces vas a asignar este, 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 ah yo creo que la cubierta no hay que ponerle todo eso, este, ya solamente era este, 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 este y ya, la cubierta la vamos a dejar tal cual como la teníamos, y solamente esa la ocupación es una estructura, la gente de todo ese es una estructura. La arquitectura ¿Resolta los caminos de la llave por verdad la podemos conocer La vamos a encaraner en la la linea como tienes así el seleccionado ah porque tienes que quitar el candado tienes que quitar este candadito ahí si las asignan a verlo uniforchel 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 Ahí vamos, ¿cierto? La vamos aquí en este Y la vamos a asignar en carga viva Ay, carga muerta, perdón ¿Esa carga muerta de cuánto es? Esto es de 4,02 Yo creo que aquí sí nos va a tocar Ponerle los apoyos al primer piso Porque ya creo que ya no nos va a cumplir derivas ¿Pero eliminar la acción? No ¿Selecciona? Por ejemplo, no usan la cubierta ¿La carga viva? Todos los pisos menos en la cubierta Ah, bueno, ¿qué nos toca volver a corregir la fuerza horizontal equivalente? Porque vamos a aumentar la masa Ah, pero hay que correr el modelo Ahorita hay cositas que nos toca ajustar De hecho, es lo que vamos a hacer ¿Nosotros qué vamos a hacer? Pues digamos que lo que vamos a hacer es refinar el modelo Nosotros ya tenemos una inicial Vamos a dejarlo Entonces lo que vamos a hacer El siguiente Vamos a dimensionar todos los elementos Pero no vamos a creer el diseño de lo que da el SAT Vamos a hacerlo manualmente Vamos a revisar todos los elementos manualmente Igual eso es muy fácil ¿Por qué es muy fácil? Porque es que como nosotros vamos a tener conectores de cortante Las vigas se revisan solamente con la capacidad del elemento Entonces Yo les pregunto ¿Por una viga que se conecta a momento con una columna? ¿Ustedes tendrían en cuenta la losa de completo? Para el diseño de flexión Esa viga Si usted tiene una viga Una columna acá Otra columna aquí Y una viga acá Esta viga tiene una losa colaborante Si esa viga se conecta a momentos de los dos extremos Ustedes tendrían en cuenta la losa colaborante para el diseño de la viga Entonces usted tendría en cuenta que esa sección es compuesta Para el diseño de la viga Eso lo vimos en el curso pasado Esa es la que se podría tener en cuenta para efectos de momento positivo Para momentos negativos no ¿Por qué? ¿El concreto o el acero? El acero Entonces en los extremos que se ha producido aquí arriba Esa es la que se produce este punto Tracción aquí que se produce Porque cuando se llegaba a momento esto es así Y en la parte superior se ha producido aquí ¿Qué se ha producido? Tracción Tracción aquí se ha producido aquí Entonces aquí es tracción y compresión ¿Pues qué pasa? Como el comprimiento no es capaz de hacer Esa es todo sino que él va a hacer solamente para cumplir ese efectivo Entonces usted este pedazo no lo puede tener en cuenta Entonces usted puede tener solamente la capacidad del elemento Y como eso tiene una lucha colaborante Ella no se va a parquearla tembamente Entonces eso no puede tener en cuenta Y listo Entonces se pasa Como eso es así Nosotros en las vigas que hacen parte del sistema de emergencia cístico ¿Cómo la vamos a revisar? Entonces La emergencia de la viga Pi y n n ¿A cómo la vamos a revisar? Va a ser igual a Pi Pi por Fy Z Por Z ¿Cierto? Y para constante Va a ser igual a 0.9 por 0.60 por A W De la viga Este de la viga es D por CW ¿Cierto? Si es una viga en mi Si es una viga en mi Si es una acá es D por W De por CW Eso es para el dimensionamiento de la viga A Y el F Ah sí Y por el Fy Listo Esto es para el señor flexión Y esto es para el señor cortado Y como para las vigas Es especial Uno puede considerar que es especial La compresión espesona Que se considera Para cualquier viga Esto El efecto Eso solamente para las vigas Que hacen parte Del sistema de resistencia cílmica Ya para las viguetas ¿Qué es lo que pasa? En esas sí se puede tener en cuenta La losa por la adorante Por eso es que en las viguetas Uno de las viguetas la diseña Teniendo puesta Y decimos hacer el aporte ¿Por qué? O sea, tener una vigueta Apoyada sobre qué? Sobre otra viga O sea, tener una vigueta así Apoyada Sobre otra vigueta ¿Cierto? Entonces ella solamente Se ha convertido acá Por medio de una platinita ¿Qué es lo que pasa? Esto se va a convocar ¿Como qué? Como una articulación Entonces, el diagrama El momento de esto Aquí el momento es Este es el momento Contra X Entonces acá solamente Va a tener momentos positivos Entonces como él solamente Va a tener momentos positivos Usted aquí sí Todo el momento que va a tomar Lo va a tomar la losa Porque la losa toda Viva se va a comprimir Y la viva se va a fraccionar Entonces para este efecto Ahí sí Usted puede tener en cuenta El efecto de la losa Entonces ahí Nos tocaría dimensionar Las viguetas Con la losa compuesta Y las vigas principales Para los efectores Entonces Este por ejemplo Que era lo que yo les decía Se tiene la viga así Se tiene la viga Las vigas que ahora vamos a tener Como viguetas Y simplemente Con esta la losa colaborante Simplemente hacemos El equilibrio de fuerzas Entonces a su vez Este es Esto es 0.85 Este arriba Esto es A Y esto es acá Esto es D Menos Menos Entonces El momento resistente ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual A sub s Fy por D menos a menos y A va a ser igual a B va a ser igual A sub s Fy dividido 0.85 por Fy por C por B ¿Cierto? Si se desabrazó Por lo menos a tu propia Tampoco Tengo que mirar el video ¿Quién es tan amor? ¡No! 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 van todos los pisos ahí le quedaron todos con las cargas asignadas listo hasta ahí estamos claros ahora vamos a revisar que se hayamos asignado bien las cargas ustedes simplemente le dan display y le asignamos y le damos que carga le asignamos simplemente es para revisar que se hayamos asignado bien las cargas ah el desayuno que ha los que tragan muy tarde tragan a que horas si el es muy corto el es para los nueve pues listo estamos ya vieron si les asignamos bien las cargas entonces hay una cosa bien importante y eso nos me lo acaba de decir si les puede hacer el tratamiento lo que pasa es que las billetas lo que vamos a hacer es vamos a saltar este botoncito y vamos a seleccionar y vamos a seleccionar vamos a seleccionar todas las vigas este si no que es que bueno habría que seleccionar los voladizos porque va a ser una pena de articulados entonces vamos a hacerlo así como dice nuestra compañera vamos a seleccionar vamos a seleccionar a poca en seleccion y se leen 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 franceses y no lo vamos a seleccionar la idea ¿ah? gracias no lo que se leen hay ¿celea? sí no ya ahí no 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 ah no 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 Y le vamos a seleccionar a cuál ¿Cuál era esa? Ah sí, P300 Y le vamos a decir que nos muestre solamente esa Y de hecho le decimos que le muestre solamente Y le vamos a acá Le vamos a dar 3D Entonces vean que aquí nos va a mostrar Entonces nosotros también teníamos bola de ISO Creo que se va para acá, este lado, ¿cierto? En la inferior izquierda No, en ambos lados No, si eran en ambos lados, no El bola de ISO era solamente Ay, marica Ya está aquí Oye, ¿cuál es este? No, 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 no 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 No, no No No, no No, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? el concepto yo te dije eso si yo lo entendí fíjate que nosotros vamos a tener veladizo para donde las viguetas están en este sentido es cierto que solamente este veladizo va a ser que no podemos articular lo que pasa es que las viguetas tienen que estar las viguetas como nosotros vamos a decir las articuladas articuladas entonces ¿cuál es lo único que no vamos a articular? ¿qué es lo único que no vamos a articular? el veladizo ¿cuál es el veladizo? este pedacito acá entonces la cosa es assign frame pero selecciona primero ah sí claro usted tiene que llegar acá yo le hice aquí como a un gímeto vea que está vuelta a ese se le nota con este el veladizo es este y veladizo revisamos y si nos quedó ya ¿cómo? ¿ah? ah como quiera está para la XJ y seleccioné este esta no el contrario el único que no puede tener el único que no puede tener las articulaciones es el veladizo que selecciona este entonces selecciona este selecciona este selecciona este y selecciona este Gracias. 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 ¿Verdad que lo único que no se le lleve a leer? ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque esto pone la Jesus y si la articula viene, pasa con la Jesus. Se volverá y está lo cierto. Le damos en Assign, en Prime y lo tenemos aquí en Release. Elis es para articular los dos extremos del voladizo, de la vida ¿Cuánto nos queda articulado? 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 no sé sí así nada assign assign y le dan aquí en frame y le ponen aquí en release ah release, release, release y le damos acá en M3 en los dos en el inicio y en el final de una manera mejor que yo la autor ve que él automáticamente le puso release hay una que me la puso no, está la problema la tengo que arreglar esto simplemente lo selecciona lo selecciona y le assign frame y le quita los chulitos y ya selecciona el elemento ya assign frame release y le quita los chulitos y ya no 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 pero no si quieres no 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 No, 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 no. No, no, no. Usted lo que hace es, yo lo que he hecho a veces es ponerle un cajón acá, mandado a fabricar. A la viga de borde, la gente se va a ponerle de pequeñita. Usted le puede poner un cajóncito mandado a fabricar del tamaño de la altura de la viga. Usted lo puede hacer con PHR para que hable más barato y lo puede mandar a fabricar en dos lados. Simplemente está la viga de borde y usted lo que hace es poner un cajón acá en el borde. No, porque eso nos va a reducir el peso de la estructura. Entonces las vigas de borde no las vamos a poner tan grandes. Entonces lo que vamos a hacer es que las vigas de borde las vamos a cambiar por un canal C. Esta, sí, esta y este. De todos los pisos. No, porque usted selecciona los bordees porque todas son 550. Entonces usted selecciona este y este. Selecciona este y selecciona este. Selecciona este. Necesitaron las bolas esos. Venga, ahí viga de borde. Mira que en el sotano no hay... Ah, mentiras que sí, tengo la razón esta. Venga, miremoslo. ¿Qué te pasó, Yudai Suri? Ya, 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 ya. Asignemos así y nos vamos a desayunar. Venga, me la hizo acá, a verlo, a la que está así, sí. Entonces lo que vamos a hacer es asignarle el perfil. Esperamos, así, asignar, ven, se ensecho. Un perfil armado, el perfil armado, el perfil armado, el armado de la viga 55, por 80 y por 3. ¿Qué es? Sí. ¿Por qué ha perdido? ¿Qué es lo último? No, simplemente usted, usted, a ver, las vigas de borde, no necesitan tener esas vigas tan agrototas que estamos poniendo. Entonces lo que vamos a hacer es que todas las vigas de borde, todas las que son contra un voladizo, las vamos a poner con un perfil C armado. Y usted puede mandar armado, porque eso es mucho más liviano que con una viga IP, eso es un barro 100 pesos de estructura. Entonces todas estas vigas de borde las vamos a poner con un perfil C armado. Yo la veo. No sé. No, sabes, no, pues que. Es eso. Yo ya tengo las esas. No, simplemente usted se ve. Ah, la de Derecho, Chobal. ¿Qué? Chobal. Y Derecho, Chobal. Listo. ¿Qué es lo que los compañeros saben? 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 de o o o o o o o ¿Tú vas a ir a la tierra de Aizubi? ¿No vas a ir a la tierra? ¿Vas a tocar un manisito? ¡No hay! ¡Vamos! ¡Ay, se lo quemo acá el calmo! Bueno, el caminito... ¡Las grabaciones! ¡Nosotra! ¡Aribe! ¡Puja, no! ¡Ya, lo que vas a atender! ¡Suscríbete! ¡Aribe! 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 ¡Los sentísimos! ¡Has encontrando! ¡Aribe! 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 ¡Suscríbete! en esa principal te dominan traes y dentro del carro aquí es el que carga maestro, quiere ser que cargue el coso para me hable me hable, le digo esa es la semana de la semana y 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 la semana No, porque nosotros somos un espacio, se mete aquí en el frente, aquí en el frente, aquí en el frente. Es como a las seis de los dos años. No, es privada. ¿Qué pasa ahí todo el día? ¿Dónde está esa portería? Eso ahí lo guardamos, ahí está cuando nos pinta así. Es que ella está, es aquí en ese callejón, que está aquí arriba de la paradería, que está aquí en el callejón. Ah, no se interesa. ¿Por qué si llaman los vecinos? Llega la grúa y se nos lleva a mí y nos pasa una vez. ¿Ya le pongo un poco? ¡Ah! ¡Más de un poco! 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 Pues Arena desde Puerto Rico cura unas puertas comoalla del patientel de printing the ¡Más de un poco! ¡Más de un poco! ¡Más de un poco! No, es pero es poquear una droga así. Sí, no me preocupa a mí. Está respetada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué pasa? Nosotros ya asignamos los perfiles, vamos a revisar las viguetas a ver si tienen la capacidad de todos los elementos. Gracias por ver el video. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente revisar los elementos, revisar que los elementos cumplan por capacidad. Entonces vamos a revisar vigas, viguetas y columnas. Básicamente en eso nos vamos a sentar. Y ya, y con eso terminamos, si terminamos temprano, nos vamos temprano, si terminamos tarde. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo estoy a todo. ¿Pero? ¿Pero? ¿No hay fuerza? Sí. ¿Qué es? Muy bien. ¿Por qué? Vamos a revisar la capacidad de los elementos. entonces vamos a recorrer vamos a correrlo vamos a empezar con las billetes entonces vamos a mirar un poco en cuanto como vamos a ver las billetes de corte que funcionan como una sección como esta si ya esta correcta vamos a ver vamos a hacer esto pues besamos billetes pensamos billetes y revisamos columnas con el SAP el automático no se llama aspirata pues como tu no viniste lo que hice con el programa y lo que paso fue que el da un índice de 34 entonces yo me fui a mirar las solicitaciones pues tan rosa como unas tan bien veridas como van a dar la capacidad cuando ahí me dio el SAP nosotros bajamos la solicitación más grande de 180 Kilo Newton y va a mirar la solicitación y lo multiplicaba por 30 Kilo Newton entonces yo así dice no me creo nada pues lo realizamos a mano eso no demora nada yo lo hago a mano igual usted ya lo sabe hacer también entonces lo que vamos a hacer es seleccionar todas las vigas vamos a seleccionar todas las vigas así mismo como hicimos ahorita todas las viguetas y vamos a decirle que nos saque la solicitación más grande vamos a seleccionar todas estas vigas esta sin los voladizos mentiras porque los voladizos tienen que diseñarse como vigas solas lo que pasa es que el voladizos funciona diferente a una vigas y cuenta apoyada ¿cómo funciona la sección compuesta? el completo está compuesto y la vigas a tensión el voladizos como funciona el revés ¿quién estaría a presionar ahí? ¿qué? o sea el voladizos sería que diseñarse la vigas sola sí, porque la atención está pues ahí en los voladizos se diseñan a parte en los voladizos o sea vamos a hacer también división por ejemplo es una de las zonas vamos a diseñar las vigas las viguetas vamos a diseñar los voladizos y ya las viguetas sin los voladizos ¿cuántos me dan? ¿cuántos me dan? ¿cuántos me dan? ¿cómo? ¿Cómo se? Entonces, de hecho, le mostramos todas las billetas, estas, estas, ¿no te voy a definir las conversaciones de carga? Ah, sí, están ahí. Porque lo que pasa es que si los montos de los bolados son más grandes, entonces va a haber mal. aunque me tengas que decir que si no me voy a dar esos preguntas con un momento positivo si hay algún momento negativo nada ¿vos en qué viniste? ay tú ya has venido conmigo ¿por qué? marido ¿eres celoso? ¿dónde está? ¿de la amistad? ¿de la amistad? ¿te van a quedar a dormir? anoche ay que bien ¿y por qué no lo trajiste? en el cual se quedaron en el que yo me quedé no, 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 no tengo que dejar dormir en el tema no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no tiene que seleccionar no, pero no importa es que los he hecho ¿Cuál? La del borde, porque creo que esa del borde no es una vigueta Sí, es una vigueta ¿Ah? O sea, el borde también es una vigueta ¿Cómo va a seleccionar todo eso que ya? Oh, no importa que los nuevos queden seleccionados No importa que los nuevos queden seleccionados No importa que los nuevos queden seleccionados Bueno, ya A mí no me importa que los nuevos queden seleccionados ¿A mí qué me piensa de que las viguetas queden seleccionadas estas? De display, show tables Y acá la vamos a hacer frame Frame forces ¿Qué? copia y pegada, pero no merezco ver el nombre del archivo, si esta es la licencia legal de algún software, el modo no se compula el 5, creo que el modo tiene la de 5, el modo tiene 7.7 es cierto? ¿Esto tiene una salchica con los vidas? ¿Esto tiene un salchico con los vidas? Ese... ¿Le damos o que? yo le dije que me mandaran las diagonales que le tenía que levantar las diagonales en la cubierta y le vamos a decir que me los porté a Excel y para que esto la puede instalar no se quiera entonces ya ¿cuál momento tenemos que leer el M3? el más el más 133 y porque hay momentos positivos porque hay momentos negativos eso estaba mirando aquí hay propiedades IP300 no, espera, ya vean ya sé, ya vean lo que falta lo que falta está pendejo a ver, display show frame M3 hay unas vigas que no lees entonces listo, todo lo que vamos a hacer acá ya sé que fue lo que pasó es que las vigas de la cubierta no lees es el release entonces listo el momento negativo el momento positivo más grande es este M3 el más grande es 133 es 75 Pérez Arando Pérez Pérez ¿y cuánto valía el servicio? a la vez es que hay un asquito yo soy asquito para esas cosas usted la mande y yo la dolo por donde vino ni después no inmediatamente hizo falta ¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo? ¿es el pueblo? ¿no es usted? ¿sí? ¿qué pasó? ¿qué pasó? entonces listo entonces lo que vamos a hacer es es que el momento más grande el positivo el momento más grande el positivo acá es 133.7 kilonewtons ¿por qué? ¿estás pagando? sí sí y el constante para asociar a la base al constante más grande es de 141 entonces ¿qué es lo que pasa? nosotros tenemos que definir cuánto es el espesor equivalente que vamos a usar voy a mirar porque no me acuerdo a mí todavía más dificultad tiene más pendejas aquí metálicas metálicas ¿qué anybody la West? ¿qué es lo que pasa? es un dafño Gracias. 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 Este espesor acá es de 0.092 ¿Cierto? Y ese es el espesor de la losa ¿Si o no? Vamos a ver cuánto es el espesor de mi... Como ya lo vimos en el curso pasado Buscar esas objetos ¿Quién? Listo, entonces vamos a mirar acá Y vamos a buscar acá el... No, para mirar acá cuánto eran las... Para definir el espesor equivalente Es que ya no me los hay en memoria Entonces estoy acá... Buscar... Si... Ay, si porfa, para no tener que buscarlo ¿Cuánto es el espesor equivalente de la losa? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué? 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 Creo que sí, que estoy buscando cuánto es el espesor equivalente de la losa ¿Qué? Para convertirla, ¿cierto? Si ¿No? 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 La longitud de la vida dividió 8 ¿Cierto? Eh... Y el otro criterio es... ¿No? 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 La longitud de la vida dividió 8 ¿No? ¿Dividió 8? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Y la luz de la billeta dividió número de espacio? ¿A? ¿No? ¿La luz de la billeta dividió número de espacio? No, eso es para la cantidad de conectores No, eso es para la luz de la billeta dividió número de espacio Esa es para la cárcel Entonces acá es... ¿Eeeh? ¿La luz de la billeta dividió número 8? ¿Eso es para definir... ¿Eso es para definir...? ¿Eso es para definir...? ...¿Eso es para definir...? ¿l ancho feré? ¿El ancho feré, el ancho de la luz, ocierto? ¿Cierto? Entonces se va a la luz de 28 y la separación de las billetas... ...de 24... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La luz de la luz vieja y la luz de la luz vieja y el número de espacios. ¿Cuántos espacios de quién? Los espacios que tiene el... porque el número es el cuadro. ¿Cuántos espacios de la luz vieja? Pues eso es para la sección técnica, ¿cierto? Entonces, la luz de la luz vieja y el número de espacios, los espacios que están separados en el módulo, ¿sí lo entiendes? Si, las tres filiales trajo eso apareció. ¿Por qué? ¡Nadie! ¿Qué es? ¿Qué es el misterio? No se trata de eso. Este es el primer espectáculo. Esa es la luz de la luz de la luz de la luz. Ah, le tiene una ligueta... La siempre de la ligueta. Sí. Y el futuro de paz. Pero ese es el espacio que tiene el sesión. No, 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 no. No. No, no, no. No. Gracias. Gracias. ¿Entonces el B que vamos a obtener? Entonces es B1 más B2.. Pues aquí es L dividido 8 y S dividido... O sea, ¿cuanto le da a la separación? Entonces vale tener esa separación donde se mira en este programa Vamos hay para XY lista, nos ya Perú y digo que quede Ese error de logística y vamos para XY y vamos a decirle que nos muestre todos entonces lo que pasa es que vamos a mirar cuanto es la separación entre higuetas entonces la separación entre higuetas es 241 entonces la separación entre higuetas es igual a 241 ¿qué pasa? y la luz la luz más grande estas luces son de eso es tan chiquito, 3.25 ah mira que si entonces y las luces de las higuetas son de 3.25 entonces la luz de la higuetas es igual a 3.25 o sea, son los criterios entonces el primer criterio ¿cuál es? es la longitud de la higua la longitud de la higua la higueta que es esta ustedes son de la higuetas ¿y cuál es la longitud de la higuetas? 3.25 entonces la longitud de esta higuetas dividió 3.25 entonces 3.25 dividió 8 ¿cierto? ¿cuánto era eso? 8 dividió 8 es ¿verdad que la longitud de la higuetas cuánto nos dio? de la moradita 1.40 ¿verdad que la longitud de la higuetas? 3.25 dividió 8 ¿verdad que aquí están los tres? o sea, usted cree que tiene el ancho de la higiene de la higiene de la higiene de concreto entonces el primero ¿cuál es? es ¿cómo? claro yo soy un solo único eso he pasado entonces es es el B ¿cuál es? el B es la longitud de la higieta dividió 8 o sea la longitud de la higiene ¿cuál es la longitud de la higiene dada? pues ¿cada de cuánto están apoyadas las higiene dada? es esta longitud es esta longitud dividió 8 ¿cuánto da? 3.25 dividió 8 ¿cierto? ¿cuál es el segundo criterio? el segundo criterio es la separación de las viguetas ¿y cuál es la separación? dividido 2, ¿cuál es la separación de viguetas? pues va a ser esta, ¿cierto? esa de ahí va a ser 2 cuanta dividido 2 9 2.41, ¿cuál es la separación de viguetas? ¿cuál es la separación de viguetas? 1.46 1.46 y este 1.9 1.9 usted tiene que poner la matriz de las dos y multiplicarla por 2 la mayor es 1.20 por 2 yo te digo la menor se dice la mayor y se dice la menor ahora es 1.46 y la matíplica por 2 es la menor de más 2 y la matíplica por 2 es la menor de más 2 es la menor de más 2 es la menor de más 2 entonces este de acá es 0.92 eso se da tan poquito es que 0.41 es 41.46 es 41.46 acá a 40 ahora diagrama es la menor de más 2 que creo es la menor de más 2 de más코너 es la menor de más 3 no es la menor de más 2 así así 40 es la menor de más 3 Si es la menor Vea que aquí está La longitud de la viga es 18 Aquí están los tres criterios La longitud de la viga es 18 La longitud de la viga es 18 La longitud de la viga es 18 325 La extensión de la viga Es una extensión de la viga que sea más pequeño O la separación de viguetas Dividido 2 La longitud de la viga es 325 O sea que es Es 25, 840, 840 Y 241, dividido 2 Nos divide 1, 20, ¿cierto? Entonces la menor de las dos Y esa La multiplican por dos Ya tenía Un punto ochenta ¿Más qué? Un punto ochenta nada, eso va un punto ochenta Un punto ochenta Ese es el ancho efectivo Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como nosotros ya sabemos cuánto es el ancho efectivo Vamos a especular cuánto es el momento resistente De esa viga Al que tendría que ser mayor Entonces vamos a ver Termino También que hay un método Entonces vamos a ver Sería El concreto de la viga es el concreto 28 Entonces sería A su S Por FG Es igual a 0.85 Por F'C Por B Y por A ¿Cierto? Entonces nosotros conocemos este Conocemos este Conocemos este Y conocemos este ¿Cierto? Pero se hace falta calcular el A Entonces A Es igual a A su S Por FG Dividido 0.85 Por F'C Y por B Entonces a su S Pues aquí me voy a contar A su S De la IP300 Eso lo miramos acá Entonces miramos acá La viga IP300 ¿Cuánto tiene de área? Entonces miramos acá La IP300 Le damos modificar Set properties La IP300 El área Con toda Vamos a poner los milímetros Porque eso no lo entenderá la mamá de Mayuya IP300 IP300 La IP300 Tiene un área de Entonces el área Entonces este de acá es 5.380 Entonces el área de la vida es 5.380 Multiplicado Por 350 Por 350 Dividido 0.85 Por 28 Y 0.80 Por mil ¿Cuánto da? 800 Casi 100 Casi 100 Eso ¿A qué debería ser menor? A este ancho ¿Cierto? Al ancho De 0.090 O si no Entonces ¿Qué tocaría hacer? Tocaría tomar la aleta A compresión también ¿Pero te da mayor? Sí ¿Te da 9? ¿O aumentando la resistencia? ¿Es más milímetros? Sí 9.89 9.89 O sea te está tomando 7 milímetros de la aleta No, no necesariamente Te puede tomar menos Es más milímetros de la aleta ¿Pero te da mayor? No 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 es que yo estoy viendo ese ancho efectivo muy pequeñito es la longitud dividido 8 es la longitud dividido 8 si no hay otra si es eso el problema, el tema de eso es que nos está tomando la compresión en parte del cojete entonces hay dos expectativas o aumentamos la resistencia en concreto de la rosa o digamos cuánto de esta aleta está tomando la compresión entonces aquí están las fórmulas cuando él toma la aleta entonces la primera fórmula estas fórmulas aplican estas fórmulas aplican cuando solamente se comprime la aleta de compresión la aleta de arriba y aquí vamos a tener la segunda alternativa cuando se comprime la aleta entonces vamos a hacerlo con estas fórmulas ¿qué fue lo que pasó? si usted ha hecho esto, ¿cuánto era? 9.80 89 9.89 si esto era 9.89 si esto es mayor a esto, ¿qué pasa? lo que está diciendo es que el concreto no es capaz de tomar toda la compresión hacia el equilibrio de fuerzas es que lo que usted tiene que hacer pues mira cuánto de la aleta se está comprimiendo entonces vamos a hacerlo con esta segunda fórmula entonces la que me está diciendo cuánto es CP y cuánto es CC entonces vamos a hacer la segunda fórmula entonces vamos a hacer la suma de esas dos y aquí la vamos a igualar al de abajo ¿cuál es el de abajo? la que le está diciendo ¿cuánto es T? ¿T es este? entonces si usted se ve ahí dice que es CC y CP entonces aquí tendría que ser igual acá vamos a ver cuánto nos da en este caso ¿cómo? ¿tú vamos a aplicar esa fórmula? ¿cómo? ¿verdad acá? aquí ya como un voto como un voto instantáneo yo quede ya entonces CC es igual a qué? A B C 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 No hay mitad paréntesis porque no sé esto es igual B es de cuánto 0.80 0.85 TC si TC 0.07 0.092 0.05 0.085 por 28 0.88 entonces si multiplicamos en el medio y el otro por mi si, regular ah no, porque están en las pascales no, eso no es con el otro por mi ese es ese t a uno, ct es igual a f y multiplicado por f y multiplicado por y prima y y prima y prima es el centro de la realidad del bloque a compresión esto es igual a a sub b que es el área de la ley multiplicado por f y menos 0.85 por f y más c por e por p c y dos f y por p 3 ahora es el área de la vida 538 538 538 de la vida 538 por 350 Ah, que ruedo Otra vez no la voy a calcular Aunque la cambié A su S Por el Pt Y Por el Pt Por el Pt Y por el Pt Y por eso es igual Es esto con 3 5.000 y 380 Por 350 dividido 285 Por 28 Por 800 ¿Y cuál es más que mayor? No sé, yo me creo que No sé por eso No, pero es que Ahí está Aquí te da Ah, no sé, las 538 Tienen 5.000 Porque son 5.000 y 380 Es igual a milímetro, ¿cierto? Sí, claro Pero 98 ¿Cuánto edad? No, queda lo mismo No, es punto 98 Está bien Punto Punto 0,98 O sea, 9 centímetros ¿Cuánto edad? ¿Cuánto edad? No, es punto Listo, ya Entonces ahora sí Vamos a ver Entonces, este acá sería 5.000 y 380 Entonces es 5.000 y 380 Multiplicado Por 350 Para que lo hagamos En milímetros Menos 0.85 Por 28 Y por F Son 800 Por Que es 92 En milímetros Sí Dividido 2 Por 350 Y por El BF De la IP 300 ¿Cuánto es? De la IP 350 ¿No? El BF A 150 Ay Bueno, muchas gracias 5.380 4.380 4.380 4.380 4.380 4.380 4.380 4.380 5.380 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 6.380 6.380 hay que más estos milímetros 350 por BF es el ancho de la letra 65.625 y acá ya hicimos el C vamos a hacer vamos a hacer T aunque decimos si nos falta T este es igual a qué a 350 que multiplica a 5.380 menos 150 por 1.25 si esto acá es esto es F y C esto es área de la viga esto es BF y esto es ya 1.817 3.75 entonces ya tenemos todo y C ¿a qué va a ser igual? C es igual a C C C C C C es Ese es Ese por favor porque si hay que no por bien ah no ahí está no porque esto está aquí en el ya ok no porque esto es igual a 800 por 92 por 0.85 por 28 son no no nada pero es 21 ah bueno ah ¿cuántos es 75 168? ¿cuántos? 166 por acá 175 por acá por aquí por aquí por aquí por aquí pero es 175 168 yo no las tomé a las 4 de la mañana para que la gente lo haga los mavios para las 4 4 no, no no, no es que este es un 0 ahí invertido 0.092 0.093 0.093 0.093 0.093 me da 1.751.10 el de arriba del CC el de allá 1751.10 pero ese es un 0 ese es un 0 ese es un 0 el pf de este pf ¿cuánto es? ah si, si ha sobrado entonces el momento resistente de esa viva es eso el momento resistente de esa viva es 0.85 que multiplica el p'c que es de 28 ¿cierto? que multiplica a b que es 800 que multiplica a tc que es 12 entre 2 que multiplica a tc que es 9 entre 2 sobre 2 sobre 2 más 1.35 más 2 por en vez de que son 350 que multiplica a 150 que multiplica a 1.25 que multiplica a 1.25 divididos 2 que multiplica a b ¿qué cuánto era? ¿qué? a b a b era 5.580 ¿cuál b? yo voy acá a b por f y a b es el área de la viga a b a b a b es 5.380 que es 5.380 o 350 y esto dividido ah no y esto multiplicado aquí voy a poner la multiplicación aquí abajo listo porque no se se va a ver la multiplicación que baja el tránsito por f que son 300 divididos menos 1.25 y todo eso multiplicado por f y todo eso multiplicado por 0.9 la que la forma que no está haciendo es la que es en el entonces 0.85 por 28 que es f prima c por b que es 800 por 3 que es 92 más y que le damos acá que había 1.25 más más dos veces el f y que es 350 más 150 que es el ancho de la viga por y que es 95 por 1.95 dividido 2 más el área de la viga que era 5.380 por f y que es 350 es el tributo multiplicado por 300 que es la altura de la viga dividido 2 más menos 95 ¿de cuánto es? 320 es la altura de la viga pero no es la altura completa o sea 300 mira que la altura aquí está mira que la altura de la viga es esta es completa menos 52 menos 52 qué 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 por qué por qué nueva Gracias. 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 se maré 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 nosotros nosotros tenemos capacidad ¿qué tal está? ¿cuándo se hace? ¿cuándo se hace? ¿cuándo se dice el tiempo? ¿qué era lo que le hay costando? ¿sí? 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 ¿es? ¿sí? ¿sí? ¿raén? ¿a dónde? ¿rejamos? ¿Qué es lo que se llama? entonces vamos a mirar por toda el T de nubes arriba entonces ya borré entonces acá 0.9 con 0.6 con BK es 300 multiplicado por T de nubes 7.5, 7.1 multiplicado por 350 y dividido 30,000 esto es para reexterulizar la capacidad constante 40 RPM su edificación constante no le parece nada con prendo es cierto 402.57 es SU los habco reexterulaciones 402.57 y la fundación cuánto era como 200 porque eso lo tiene que hacer en el trabajo usted no puede ¿no puede hacer la certificación? ¿ah? usted haciendo esto es porque lo van a hacer en su trabajo pero usted sí está grabando pero usted sí está grabando ¿qué es lo que está haciendo? no, yo dije en otro ¿ah, en tu ciudad de su trabajo? ahí está la comunicación, en lo que es poco de la principio vean yo lo que estoy haciendo, ustedes que tienen que pensar en su trabajo, para que lo tengan claro usted tiene que hacer su modelo revisar las vigas revisar lo que estamos haciendo acá revisar la sección compuesta tiene que revisar la viga sola tiene que revisar la columna pues lo que estamos haciendo acá y hacer su trabajo escrito y presentar las imágenes del modelo pues hacer una memoria acá yo les voy a mandar un formato de memoria acá y lo presentan así ¿cuándo está el semestre? ¿cuándo está el semestre? ¿un mes? ¿de nosotros? entonces vamos a revisar vamos a revisar las migraciones Vibraciones Ya revisamos Flexión Y revisamos vibraciones Vamos a cortar Vamos a revisar vibraciones Vamos a revisar vibraciones Simplemente Lo que tenemos que hacer es convertir La losa de conjeto En acero Esto es un 880 Lo que vamos a hacer es hacer una relación modular Es decir Tenemos elasticidad de conjeto Vamos a ver que tenemos elasticidad del acero ¿Cuánto es el molasticidad de conjeto? Por otro lado El molasticidad de 28 sería 4700 Por la raíz 28 dividido que 200.000 ¿Cierto? ¿Cuánto es el molasticidad de conjeto? ¿Cuánto es el molasticidad de conjeto? ¿Cuánto es el molasticidad de conjeto? 4700 ¿Cuánto es el molasticidad de conjeto? ¿Cuánto es el molasticidad? 4700 Entonces es 4700 Con la raíz Con la raíz 28 10 Y ojalá los números claritos es que quiere decir eso que el ancho lo tenemos que complicar por cuanto por punto 12 entonces es lo que nos va a quedar nos va a quedar una veiga cuanto nos da punto 12 por punto 80 punto 0, 0, 0, 0 punto 26 punto 0, 0, 0, 0 acá nos va a quedar 0.092 nos va a quedar una veiga y esto acá tiene cuanto punto 12 y aquí cuanto tiene punto 3 entonces que es lo que pasa para nosotros que probar las vibraciones nosotros que necesitamos nosotros le damos la carga distribuida entonces nosotros ya conocemos el momento máximo ¿cierto? entonces aquí sirve el momento máximo el momento máximo es igual a la W al cuadrado dividido por 8 ¿cierto? se conoce el momento conoce la longitud ¿cierto? de la veiga entonces el momento y conoce la longitud ¿qué le hace falta por conocer a él? W es igual a la W al cuadrado que es igual a la W al cuadrado W al cuadrado W al cuadrado ¿el momento cuánto nos había dado? el momento M3 positivo nos da 133.75 es eso 133.75 multiplicado por 8 dividido en contra de alguna desamiga 3.25 3.25 3.25 3.25 al cuadrado 101.30 ¿cierto o qué? 101.30 esto nos da en kilómetros metros ¿qué pasa? la frecuencia se calcula de la siguiente manera la frecuencia todo 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 Gracias. Entonces nosotros para calcular la frecuencia angular, la frecuencia de vibración de la estructura tenemos que saber lo siguiente Nosotros tenemos que saber lo siguiente Entonces nosotros sabemos, todos tenemos que saber la rigidez y tenemos que saber la masa Se dice que la frecuencia es igual a la, acá sobre omega, ¿cierto? Y la frecuencia es igual a omega sobre 2 pi Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros de aquí, ¿qué conocemos? Aquí es igual a K K por G es igual a qué? A F A F Entonces nosotros, nosotros de aquí que conocemos? A F ¿Qué va a ser? Es un concepto ¿Qué más conocemos? Entonces podemos conocer la deformación Y aquí queremos despegar Entonces la rigidez es igual a qué? A A ¿Cierto? Pero nosotros sí tenemos que conocer La, este y conocemos este para calcular la rigidez Y con eso ya calculamos la rigidez y esa rigidez la metemos acá Y como usted conoce, la masa No hay que conocer la frecuencia ¿Cómo calcula la deformación? Tiene que calcular la deformación de la sección compuesta Entonces, para nosotros calcular la deformación de la rigidez normal ¿Qué? Yo leo el 5 Formación de la rigidez normal Yo leo el 5 No hay que hacer la fortuna, el 5 No hay que decir En el a la 4 sobre el 3, el 84 nosotros que conocemos de acá desde un punto que acabamos de calcular acá la bonita la conocemos nosotros tenemos que calcular la iglesia de esta sección ¿por qué convertimos la sección de concreto en acero? para que todo esto sea calculado por la iglesia entonces la iglesia aquí va a ser igual la iglesia de la sección concuesta va a ser igual a la iglesia de la iglesia ¿cierto? multiplicado perdón, más el área de la iglesia multiplicado por el llevar a la iglesia más el llevar a la sección concuesta más la iglesia del cuadradito más el área del cuadradito por el llevar a la iglesia por el menos el y es ese ese cuadradito ¿cuál es? es la dosa ¿por qué vamos a hacer? nosotros la conocemos de la iglesia de la iglesia conocemos de la iglesia de la iglesia conocemos de la iglesia de la iglesia ¿que no se hace cuenta con la iglesia? el y s c la sección concuesta el y s c ¿a qué va a ser igual? pues va a ser igual al área de la iglesia de la iglesia multiplicado por el llevar a la iglesia de la iglesia más el área del cuadradito por el de el cuadradito el área de mi más el área del cuadradito ¿sí o no? ¿eso aquí va a ser igual? el área de la iglesia ya no tenemos porque somos los cuadraditos ¿a sí o no tenemos? ¿corto era 5.000? ¿qué era? la iglesia, claro que sí la que hubo la dama la dama no hay que sacarlo la iglesia, no tu iglesia el 3 es este valor un valor grande va a ser a este lado para que nos quepa entonces, el área de la iglesia 5.000 ¿qué? la 5.380 más multiplicado por el Y en la oiga o sea que es el 100 dividido, ¿cierto? ¿prope multiplicado o más? no, es el área con el centro de gravedad más el gravedad con el centro de gravedad ¿sabes que eso cuánto da? ¿cuánto es la altura de esto? con el centro 300 y entonces el centro de gravedad en la mitad ¿cuánto da? 150 más el área de cuadradito ¿cuánto es? este es 0.096 multiplicado por 0.096 por el centro de gravedad ¿cuánto da? 96 por 92 96 por 92 multiplicado por el centro de gravedad ¿cuánto es 0.12 por 1000? ¿la que no se presenta en los 3000 o qué? 0.12 por 1000 0.12 0.12 ¿pero cuál? es que nosotros tenemos este acá es el expresidente que da 0.12 y esto acá nos dio 300 el centro de gravedad es 300 ¿cuánto da? 0.12 ¿cuánto da? ¿el milímetro 120? si ahí está 300 no está bien 33 más 120 menos 92 más ¿cuánto es? más ¿por qué es este centro acá? es esta distancia que hay que acá ¿esta distancia que es? 300 ¿qué es esto? ¿esta distancia acá hasta acá ¿cuánto es? 0.2 ¿cierto? 0.2 ¿y cuánto da este pedazo acá? 0.82 ¿noventa y dos ¿cuánto es? 0.2 ¿esto cuánto es? 92 dividido pues está 5 ¿cuánto es? pero yo no puedo y dividido 5.380 más 96 por 92 ¿cuánto es así? su squeezing sem massive 6 el área 98 98 90 90 10 11 9 4 17 1 1 2 2 3 4 5 6 7 7 7 8 entre más o menos haciendo la cuenta más tarde nos vamos teniendo el token ayer se quede temprano hagan esa cuenta rápido no 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 que cosa si es el eje el eje ah si no si es el eje ah osea que si es la longitud es la longitud es la longitud 304.36 la ocupación dividido cuánto ay no 289.2 289.2 289.2 no 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 conectados conectados no no conectados no conectados no 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 36 por 92 esto multiplicado por el de la ¿cuánto nos había dado a ustedes de la vida? era esto era 300 más 120 menos 92 dividido por 2 y eso menos de la compuesta que es 289 con 2 al cuadrado 835 y el 92 al cubo el 92 ¿sí lo que es? base por altura al cubo de 12 y acá más el área que es 96 por 92 y el lleva el que le habíamos sacado acá 300 más 120 y 92 por 2 menos el de la sección con diversidad creo que ya es 5.380 allá no, no, no ahí un poquito aquí ah, pues el manche sí, sí, sabe que usted tenía que arreglar con eso ¿qué es tú? 96 por 92 93 por 93 ¿ recuperando el de la sección? Sí y eso por 2 sí 93 por 92 es un poquito porque es que se quedaba un poquito un poquito pero se quedaban ¿no? pero tampoco está el drej sobrado no, no o no o la línea le besó la un poquito Bueno, es importante para mí también. ¿La ley? No, no falta de la obligación. Es cierto porque no está bien. El día yendo es un número de diálogo, ¿cierto? Entonces, ¿no está bien? Sí, está bien, ¿cierto? Sí, pero es un número negativo, ¿cierto? ¿Es un número ahí? ¿300? No, porque está en cuadrado. ¿300? ¡Es un cuadrado! ¿Es un cuadrado cuadrado? Sí, todo. Pero no han sido en medios. No, no han sido en medios. ¿Cómo te vas a tener ese cuadro? ¿Cuántos faltan entre cuadras? ¿Cuántos faltan entre cuadras? ¿Cuántos faltan entre cuadras? ¿Cuántos faltan entre cuadras? Sí, ahí. Para cuadrado. ¿Cuántos faltan entre cuadras? ¿Tiene que dar con este lado? ¿Por cuál? Pues, tiene que darle con seis cifras decimales. ¡Oye, un poco me llevo! ¿Cuánto? ¿Cuántos faltan entre cuadras? ¿Cuántos faltan entre cuadras? es para que quede un milímetros, en metros, perdón no, dividido, es que el alma es más pequeño es una mil a la cuatro el ya en la cuadro es el ¿cuánto? Error A este A 0.00 0.199 2.39 metas a la cuadro en la operación verificando entonces ya puedes ya que ya tenemos el orden de miel entonces podemos circular la deformación ¿só o no? esto es la cuadro de la deformación entre ustedes eh 5 por W ¿cuánto me quedó W? 110 1.30 1.30 ¿utilizado cuánto era L? A 3.25 A la cuatro dividido 384 por 200.000 por 1.000 y por la linea que nos dio 0.00 a triple 0 199 30 30 384 por 1.000 nosotros ya tenemos todo tenemos este tenemos este tenemos este tenemos este tenemos este tenemos este es lo que acabamos de circular ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ? ¿cuál es? 10 9 9 9 eso es multiplicado por mil para que me traigo más de por 100 por 100 por 100 no te lo llevo 0.000 no, 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 no ya se hará ah, no, 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 no es pirata, es pirata, 3 yo me da 5.000 ah, pero ¿cuánto? no, 100 me da me da eso ni quiera dir eso es el que cumple es el 15 o 3.25 3.25 0.00 5.6 ¿cuál? no, no es 384 ¿quién no se está haciendo la crítica? no, es 384 a ver, después de esto 804 2.000 2.000 ahora, ¿y qué me despacio? pero, bueno yo lo digo 2.3 2.000 por mil por 2.3 por mil por 0.00 0.00 0.00 ¿qué? 1.99 Y en el caso le toman las medidas Ahí sea 1.0 a 77 ¿Uno qué es Pérez? Es Pérez, está para sacarlo desde acá ¿Pero qué es Pérez? ¿Pero qué es Pérez? ¿Pero qué es Pérez? Está viendo sí, el D ¿Pero según el número igual? ¿Pero si la gente está malo sin burlas en el talla? Ah, no, no está malo, no está malo 5.6 por 10 a la menos 3 ¿Cuál es el de la cuarta? 3.5 ¿Tiene la cuarta de aquí abajo? Es 3.0 más 120 ¿Cuánto tiene que ver la matemática? 3.0 más 120 Ah, sí me enamoré Ah, sí me enamoré 120 menos 120 Más Ah, pues dirá lo mismo ¿No? El nombre de Dios justo Ah, sí Omen No permits good Vamos killados Alan Ya era chico ¿No era chico? El Chico ¡Ah! Ah, pues de marcar El nombre el norte De la lápita El rec Kristen Aquí que no lo que ha bisogno Es una cual Una suave Y una que se vea Capadero Pero si bien ¿No me hace Es un proceso En un proceso Say Córdoba ¿Por qué decía Peación No fue ¿Por qué Teó ¿Por qué a las 3 entonces digamos que ya está pendejada No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.